Chomper, hágame el favor y vaya a la tienda No, mami, mande a Valentina que yo estoy ocupado Mami, no le ruegue a ese buche, perro, que yo voy Valentina, qué linda y sexy está, le han crecido esos limones Señor, a una niña no se le habla así O es que tiene ese río en esa cabeza Si quiere respeto para sus hijas, empiece respetando a usted Mujeres, no permitan que ningún aborto chulo las haga sentir acosadas A los depravados hay que frenarlos sin anestesia Mamacita Me toques con otro voz Uy, esa china se creció ¡Ey! ¡Ey, parceros! ¿Entonces ya los prendieron? No, mamacita, la mechera, la mechera Porque yo estoy que los prendo a pata Mujeres, no permitan que las silben Que ustedes no son vacas para que las estén arriando Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello Es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda montella que ha llenado un corazón Uy, mamacita rica estoy Es que la rompo Chubo, viejo verde Si usted así conquiste a una mujer Déjeme decirle que usted es bueno oleando machete Pues para qué se viste así Se viste como una... ¿Como una qué? ¿Como una qué? Es que las mujeres no se deben de decir así Vulgares Nada más se le provoca a los hombres Ay, silencio señora Que ya estamos en otra época Su mamá es una mujer muy luchadora Porque usted bien cabezón que si salió Y ni esto, inteligencia Nosotras las mujeres somos libres de vestirnos como queramos Nos arreglamos y nos ponemos bonitas para nosotras mismas Los machistas y depravados son ellos Hola Valentina Hola tío Mira le traje unos dulces para que me acompañe al pueblo Y le compró ropa No, gracias tío No quiero dulces Mi mamá me ha enseñado que no tengo que recibirle dulces a nadie Y que tengo que desconfiar hasta de mi propia familia A mí una vez me acosó un profesor Yo en una ocasión me sentí acosada por un familiar Yo nunca quisiera sentirme acosada por un hombre Ninguna mujer debería sentirse acosada por ningún hombre Sin importar su condición Sean niñas, jóvenes o adultas Todas merecemos muchísimo respeto Porque valemos mucho Y porque nuestro valor es muy importante Todas merecemos respeto Sean de los hombres, jóvenes o adultos En cualquier condición No permitamos que nos difamen por videos íntimos Ni que nos juzguen por nuestra manera de vestir O que nos echen piropos Que son groseros y sobeces para nosotras Todas valemos Y como mujeres Tenemos el deber de cuidarnos Y de hacernos valorar como tal Y protegernos unas a las otras Tan bonita Que le da celos al cielo